Hey que onda cracks, bienvenidos a su canal Geruk 2.0 Yo soy Geruk y en esta ocasión pues les traigo una muy buena noticia Y es que efectivamente el día de hoy sale la actualización 7.0 De el firmware de Sony para la Playstation 4 Y entre las novedades más novedosas que trae esta actualización O al menos de las más importantes Es que ya permite jugar, entre comillas En cualquier dispositivo Android con versión 5.0 o superior El Remote Play Que es esto, puedes poder jugar el Playstation 4 desde tu celular Ahora les voy a explicar como hacerlo Y bien importante porque hay un truco ahí Como todo el tiempo Que Sony solamente permite usar el control DualShock 4 En los dispositivos que tengan la última versión de Android Que es la 10.0 Y pues es bastante limitado el número de dispositivos que lo van a tener Básicamente los que recién compren O equipos de gama alta Como el S9, el S10 Por ejemplo yo tengo el S8 Y no va a tener la maldita actualización 10.0 de Android Quiere decir que no podría jugar con mi DualShock 4 Aun cuando el maldito teléfono reconoce nativamente el DualShock 4 El Remote Play me dice que no es compatible Así que buscando un poco puedes encontrar la manera de hacerlo funcionar Y creo que es lo más relevante de este tutorial Porque poner el Remote Play cualquiera Pero hacer jalar el control de DualShock 4 En versiones Android inferiores al 10.0 Pues ahí está la situación Entonces vamos a empezar Primero que nada cracks Vámonos a tu celular Y lo primero que vas a hacer es meterte a la Play Store Y vas a buscar PS4 Remote Play o Remote Play PS4 Y ahí te va a aparecer el primero este Ese es el bueno Hay que instalarlo Ya que lo instales pesa como 15 megas No es algo grande Le vas a dar en abrir Aquí ya estamos listos Para iniciar sesión Pero antes de ello Hay que configurar La verdad es que es muy sencillo Vamos a darle click aquí Y en el engrane que estaba arriba Y aquí te dice calidad de video para el uso a distancia Aquí depende bastante De la capacidad de tu teléfono Te voy a comentar por qué Ahorita voy a hacer la prueba primero en un Xperia M5 Que es un teléfono gama media baja Para ver qué tal iba Porque en mi S8 A 1080p Va perfectamente bien Entonces Me causó ruido Y quise probar también en este Y la verdad es que no va tan bien Incluso a 720p Quizá bajándole A estándar 540 O incluso baja 360 Iría más fluido Pero Voy a probarlo en alta Para que veas la diferencia Ahorita te voy a probar el otro Y a 720p Con velocidad de fotogramas en alto Es importante eso El 1080p solamente te lo va a dar En la Playstation 4 Pro En las versiones Slim y Fat Solamente te va a dar máximo 720p Es todo lo que se configura aquí Y vas a darle en Iniciar sesión Ahí te va a redirigir a la página de Sony Vas a iniciar sesión Ojo Es importante aquí Que no inicie sesión Con tu cuenta personal Inicia sesión con una cuenta De esas que te habías creado De plus O créate una nueva cuenta Si no tienes otra Una cuenta secundaria Porque si no No te va a funcionar el control Si tienes Android Inferior al 10.0 Entonces Para ahorrarte ese paso De una vez te digo Créate una cuenta secundaria Una cuenta cualquiera No importa el país Ni nada Simplemente para que inicie sesión Con el Remote Play desde ella Esta es una cuenta secundaria mía Y le voy a dar En iniciar sesión Ya ha iniciado sesión Ahora Le damos para atrás Y le vamos a dar clic En iniciar Aquí vas a buscar Olvídense que nunca en la vida Lo va a encontrar O muy raramente Así que vamos a darle Registrar manualmente Ahora Aquí donde nos pide este número Este número Lo vamos a sacar Desde la consola Vámonos Oh Lo que pasa cracks Es que estoy en mi sesión Hay que irnos a la sesión Hay que irte a la sesión Donde vas a iniciar Esta es la cuenta secundaria Donde voy a meter La clave Entonces Tienes que estar en la cuenta Y te vas a Uso a distancia Agregar dispositivo Le damos a iniciar sesión Aquí hay que ingresar el número Desde el usuario Es bien importante Crack Ahorita lo estaba haciendo En mi usuario personal Por eso no salía Ahora 8204 2042 Le damos listo Le damos registrar Y esperamos A que ingrese Ahí está conectando A la PS4 Ya se ha conectado Ahí voy a quitar Ya lo que es La captura Esta Ahí no me No me permite Usar El DualShock 4 No se mueve Ni nada Tienes que mover Desde el táctil Del celular Pero es demasiado Demasiado Incomodo Entonces lo que vamos a hacer Es presionar el botón De Playstation Y vamos a cambiarnos A nuestro usuario personal Ahí te pide Presionar el botón De Playstation Nuevamente Para cambiarte De tu usuario Y con eso Ya te funciona Lo que es El mando Con la pantalla Como puedes ver Tiene lag Ahí lo puedes apreciar Lo que tarda En cambiar Lo que estás viendo En el fondo de escritorio De fondo de pantalla Es en tiempo real En el celular Tiene bastante Bastante lag Pero te comento Que no es ni por la conexión Ni por la resolución Porque está 720p Entonces Si funciona Pero Con ese Maldito lag Ahora Te voy a probar Voy a subirme de aquí Y voy a Iniciar sesión Desde Mi Samsung S8 Para que veas La diferencia Ok Bien Aquí ya estoy Vamos a cambiarme A un usuario personal En el usuario Que te logeas No te permite Jugar Con el DualShock Y ve aquí Crack Es prácticamente Inmediato La resolución Es buenísima Crack Es buenísima Vamos a abrir este Para que veas Aquí estaba jugando Bien Chal Ahí lo que quiero que veas Es que no hay lag en la imagen Crack Entonces pues es difícil Jugar con una mano Mientras con la otra Estoy grabando Pero la verdad que el juego va De lo más bien crack De lo más bien Y es la forma Esa es la forma que tienes crack Para poder jugar En tu pantalla Con el DualShock 4 Y en el celular Es muy muy simple Como puedes ver Ahí este truquillo de la cuenta secundaria Solamente para poder usar el control En versiones de Android anteriores A la 10.0 Probablemente En futuras versiones Del Remote Play Se actualice esto Y te permita jugar Con el control de forma nativa Sin tener que hacer este truco Pero pues por lo pronto Si ya lo quieres usar Y tienes un teléfono potente Porque O vas a tener que jugar En resoluciones más bajas Lo podrás usar Es bien recomendable Adquirir el dispositivo El adaptador Para el control Del DualShock 4 Y poder Montar ahí Tu celular Eso sería jugar Realmente De una forma Bastante bastante cómoda Con portabilidad La resolución De verdad que es genial Crack En una pantalla Más o menos decente Se ve muy muy bien Desde 720p En un móvil De verdad que se ve Bastante bastante genial Entonces Espero que te haya gustado El video crack Suscríbete al canal Si eres nuevo por acá Déjame tu poderoso like Si tienes alguna duda También déjame en los comentarios Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!